Este video es la continuación del estudio de la Trinidad Aquí veremos versículos bíblicos que desmienten la Trinidad Recordemos hermanos que hemos sufrido 1700 años de tradiciones y enseñanzas no bíblicas Fuimos adoctrinados por el Concilio de Nicea Y por ende se ha pasado la doctrina trinitaria de generación en generación La teoría trinitaria cree que Jehová, Dios Padre, se hizo carne y vino a la tierra Pero en Romanos 8.32 dice que no escatimó ni a su propio Hijo sino lo entregó para todos nosotros Claramente dice que el Padre entregó a su Hijo, Jesús, su Hijo En Juan 3.16 el versículo más famoso del mundo dice Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Claramente habla de un Padre y un Hijo En Marcos 1.11 dice que hubo una voz en el cielo que decía Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia No puede ser Jesús y el Padre la misma persona Ya que Jesús se estaba bautizando en el agua y la voz salió del cielo También hubo otra ocasión la misma voz dijo lo mismo sobre Jesús Que era su Hijo amado y en quien tengo complacencia A él oír Eso ocurrió en la transfiguración de Cristo y lo podemos ver en Mateo 17.5 No puede ser la misma persona, no tiene sentido Amén En Génesis 1.26 Dios está hablando con alguien, creemos que con Jesús Y dice hagamos al hombre a nuestra semejanza Claramente vemos dos personas hablando Creemos que Jesús fue engendrado desde lo alto por su Padre Celestial No por el mismo, ni tampoco es engendrado por José o María Eso explica como pudo estar en el desierto por cuarenta días y cuarenta noches ayunando Ningún hombre común aguanta tanto tiempo La Biblia dice que fue tentado por el diablo Ver los evangelios que hablan de eso en Mateo y Lucas capítulo 4 Importante que lean este capítulo y ponganse a pensar ¿A quien fue que el diablo tento? ¿A Jesús o a Dios Todopoderoso? La teoría trinitaria dice que Jesús, Dios, fue tentado Y yo le pregunto a ustedes ¿Puede el diablo tentar y ofrecer al Padre alguna cosa? Si todas las cosas fueran hechas por el Padre Celestial Él es el dueño de todo No necesita nada ¿Qué lo puede tentar? El que fue tentado fue Jesús, el Hijo de Dios Es que el diablo quería que Jesús apticara, no hiciese lo que Dios le había mandado hacer Recuerden que el diablo fue un ángel de luz que decidió ser más que Dios Y pensó que tal vez Jesús renunciaría e iría con él Pero Jesús, Hijo obediente y amado por Dios Siempre respondía que no podía tentar a Dios para que lo salvase Y que solo adoraría y serviría a Dios No a sí mismo, Jesús venció las tentaciones citando la Biblia En Juan 14 del 1 al 4 dice Jesús Creéis en Dios, creed también en mí En la casa de mi Padre muchas moradas hay En Hechos 1 del 6 al 8 le preguntan a Jesús Si él restaurará el Reino Israel Y Jesús contestó Que solo el Padre en su sola potestad conoce la hora y el momento Si fuera el Padre, pudo haber dicho que no era el momento O que no podía decirlo en ese momento En Juan 20 al 17 Jesús le dice a María Magdalena Fíjense lo que le dice, aclara muy bien que Él no es el Padre, el Todopoderoso Dice así No me toques, porque aún no he subido a mi Padre Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre A mi Dios y a vuestro Dios Escucharon bien, Jesús dijo a mi Dios y a vuestro Dios Amén Jesús está sentado a la diestra de Dios Él es el sumo sacerdote e intercede por nosotros Él es nuestro abogado Ver esto en Hebreos capítulo del 7 al 8 Jesús no puede ser juez y abogado al mismo tiempo en el día del juicio final Ni tampoco puede estar sentado en el trono y a la derecha del trono Hoy Y para terminar, escuchen bien este versículo Si Jesús es la misma persona que Dios Padre ¿Por qué va a entregar todo? No tiene sentido Veamos 1 Corintios capítulo 15 del 24 al 28 Dice, luego el fin, cuando entregue el Reino al Dios y Padre Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia Porque preciso es que Él reine, Jesús Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies Y el postrero enemigo que sera destruido es la muerte Porque todas las cosas las sujeto debajo de sus pies Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él Claramente se exceptua aquel que sujeto a Él todas las cosas O sea, al Padre Pero luego que todas las cosas esten sujetas Entonces también el Hijo mismo se sujetara al que le sujeto a Él todas las cosas Para que Dios sea todo en todos Esto significa que el Hijo le entregara todo a su Padre Al Todopoderoso Amén Este video continuara ¡Gracias! ¡Gracias!